Uy, 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 uy. Otra actualización grande de Fortnite viene la próxima semana. Atlus es el momento. Yo cuando metan al putísimo Joker de Persona 5 y Fortnite entre en quiebra y cierre a los 3 meses, como ha pasado con todos los juegos con los que Persona 5 ha tenido una colaboración. Persona 3, ¿cuánto copium? ¿Cuánto copium? ¿Cuánto Copium? Van a meter al putísimo Joker Van a meter al Joker, a Ann Y no sé Persona 3, dicen Persona 3, dicen Todos los juegos que colaboran Con Persona 5 acaban cerrando Un año después Todos, todos, todos Y le pasó al gacha de Nier Al de Love Live también Todos, todos, todos Los juegos que colaboran con Persona Acaban Acaban cayendo ¿Y Smash? ¿No va a haber más Smash nunca? ¿No dijo Sakurai Que era el último Smash? ¿Que no habría nunca ninguno más? ¿No pueden cancelar un juego que ya salió, cabrón? A ver que es cierto Eso es porque las colaboraciones Son pataditas de ahogado Puto Joker Eso no se lo cree nadie Van a tener interacciones con Persona 5 Y este te mate Ahí en sí casi lo mata ¡Vamos!